Hola, soy Néstor Bordier. Ahora que has instalado exitosamente tus nuevos dispositivos de Decora Smart con Wi-Fi, te guiaremos en la configuración y uso de la aplicación MyLeviton App. Si en cualquier momento tienes preguntas, por favor escríbenos a sasupport.com para asistencia y uso de la app. Visita la tienda App Store o Google Play para localizar y descargar la aplicación gratuita MyLeviton. Existen varias aplicaciones de Leviton. Utiliza específicamente la llamada MyLeviton, la app para tus dispositivos Wi-Fi. Una vez que hayas descargado tu app, por favor crea una cuenta con tu nombre, email y password. Recuerda que tu password o contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir mayúsculas y minúsculas y por lo menos un número y un carácter especial. Tampoco puedes repetir más de 3 caracteres juntos. Leviton se preocupa por tu seguridad y privacidad y estos requerimientos ayudan a asegurar. Recibirás un mail de confirmación como medida de seguridad. Abre el correo y da clic en el botón Verify Your Email. Verás una notificación de gracias por registrarte. Ahora regresa a la app MyLeviton y digita tu nombre de usuario y password y presiona ingresar. Estás listo para comenzar a agregar tus dispositivos Wi-Fi. Recuerda que antes de comenzar con la configuración en tu app, deberás de tener listo tu dispositivo en modo de configuración. Para ello, solo debes presionar durante 10 segundos en la parte superior de tu dispositivo Leviton. Ahora comenzaremos a agregar tus dispositivos Wi-Fi. Lo primero que tienes que hacer es presionar Agregar un dispositivo ahora. Te desplegarán dos pantallas en las cuales verás que te pide que tengas conexión al Wi-Fi y que tu dispositivo esté conectado. Como segundo paso, deberás localizar tu dispositivo Leviton en tus redes Wi-Fi. Para ello, deberás ir a tus conexiones Wi-Fi y localizar tu dispositivo. Lo verás como Leviton Device a continuación de un número. Conéctate a él. Esto realizará una conexión momentánea entre tu dispositivo y tu teléfono. Regresa ahora a la app My Leviton y verás que el paso número 3 se activa de manera automática. La misma aplicación identifica que tienes un Leviton Device conectado a tu Wi-Fi. El siguiente paso es indicarle a qué red Wi-Fi de tu casa quieres conectar. Para ello, solo debes digitar la contraseña de tu misma red Wi-Fi. El paso 5 es un paso de manera automática entre la aplicación y tu red Wi-Fi. El paso número 6 es un paso en el cual están ligando tu dispositivo a la Leviton Cloud. Como paso 7, deberás nombrar el dispositivo con el nombre que gustes. Ejemplo, cocina. Le das continuar y has finalizado. Estás listo para disfrutar tu dispositivo de manera inalámbrica. Como puedes ver, los dispositivos de Cora Smart con Wi-Fi son extremadamente sencillos de configurar. No requieres programaciones complicadas o de especialistas. Lo puedes hacer tú mismo. Si te gustó el video, dale click en nuestras redes sociales.